Y ya estamos nuevamente con ustedes aquí compartiendo un vasito de agua hidratarse para esta tarde absolutamente con una temperatura altísima. Los invito a compartir con nosotros en Siempre Hay Tiempo esta tarde aquí de último lunes del mes de enero 2024 aquí juntos en Siempre Hay Tiempo compartiendo música, compartiendo tarot, compartiendo entretención, compartiendo la psicología, compartiendo diferentes herramientas para sentirnos mejor, para estar más empoderados, empoderadas, empoderados todos. Porque lo que tenemos que hacer es tener fuerza y energía, aprovechándonos de todo lo que son las influencias de la luna, de lo que usted quiera, pero sobre todo de su universo que nos regala y que nos da todo el poder y toda la emoción también para enfrentar de mejor manera los días. Y con música, pues, ¿con qué música estamos escuchando ahora, chiquillos? ¡De la abeja! ¡Vienen las abejas! Este, así como nosotros, rebautizamos esta canción de las avispas de nuestro querido Juan Luis Guerra con las abejas. Me encanta, me encanta. Pidan ustedes también sus temas, lo que quiere escuchar, lo que quiera compartir con cada uno de nosotros. Si queremos, no, no, ¿usted quiere que le pique alguna avispa, abeja? ¡No! No queremos que nos piquen. Sí queremos que nos piquen de alegría, de felicidad, de poder estar juntos. Y por eso, llámenos al más 569-34-55-1215. Ese es nuestro número de teléfono. Y tengo ganas de bailar también. Tenemos ganas de compartir, de bailar, de soñar, de muchísimas cosas. Porque los sueños sí se pueden cumplir. Eso les van a decir hoy día. Los sueños sí se cumplen. Sí pueden suceder. Y eso también es parte de lo que nosotros queremos transmitirles aquí en Siempre Hay Tiempo. Vamos revisando también hoy día a ver a través de qué plataforma nos encontramos en WAPTV 21.1, señal abierta digital. Se los digo lentamente. Miren, nos estamos viendo a través de Mundo número 634, cable operador. También estamos en DistroTV, que es formato IPTV. También nos pueden ver en otra. Es otra de las señales en las cuales estamos. Telefónica del Sur, Telefónica del Sur en el canal 840 para todos nuestros amigos de Tel Sur. También en la plataforma Zapping TV en el 164. Ahí pueden encontrarnos también en miinternet.cl. Eso también es señal IPTV. También pueden vernos en la señal que vamos a ver a continuación, que es www.waptv.cl. Esa es nuestra señal OILAM para todos lados. Y PTV también a través de Movistar Más, que pueden encontrarnos en estas diferentes plataformas para compartir juntos todos los días. En este caso de siempre hay tiempo de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 11. Y después nos volvemos a reencontrar de las 14 a las 16 con diferentes contenidos. Hoy día, antes de contarles qué vamos a ver durante esta tarde, yo los voy a invitar a que veamos la página web de nuestro canal. www.waptv.cl, porque acá también van a encontrar nuestra señal OILAM en directo. Así que si usted quiere compartirnos algún tipo de contenido, algún que quiere compartirnos también, que quieren visualizar. Yo voy a tomar agua, mire, y ahí me veo. Me veo, porque esa es la señal OILAM. Si usted aprieta ahí, hace clic en www.waptv.cl, en el cuadrito, y podemos revisar online en todas partes donde usted nos esté viendo. Los distintos programas que también están en formato antiguo. Y voy a tomar agua yo, así que me van a esperar un segundo. Voy a hacerle salud, salud aquí al aire, para tomar un poquito de agua y poder refrescarme. ¡Qué rico! Le faltaron los hielitos a esta agüita. Le faltaron los hielitos a una agüita. Y ¿saben qué? Me tiraría el agua encima. Con esta temperatura que hay, me tiraría el agua así. Sí, para poder refrescarnos. Usted cuéntanos también cómo está pasando el calor estos días. Si está en la playa, si está en el campo, si está en la cordillera, o está en la ciudad, en los diferentes lugares de nuestras ciudades aquí en Chile, o también de la región metropolitana, que como estamos aquí en Santiago, la temperatura de hoy día, chiquillos, la podríamos revisar. Porque la verdad, que hace calor, no sé qué sensación térmica. También estuvimos hace un poquito rato, durante como a las 12, por ahí, hubo un sismo. Mira, vamos a revisar el clima de hoy día. ¡33 grados! ¡Wow! ¡33 grados en este minuto! Estamos en la máxima. Estamos marcando el pique en esta hora. La máxima de temperatura para el día de hoy, lunes 29 de enero. ¿Cuántos son? Las 14 horas con 6 minutos. Y estamos acá. ¿Cómo podríamos cambiar el calor? Aparte del agua, aparte de un buen bloqueador, si usted está afuera. Ropa cómoda, ropa holgada, si quiere utilizar, no sé, pues por ejemplo, traje de baño, ande con traje de baño en la calle nomás, y vaya a una manguera y se moja. O una bombita de agua y se la tira algo. Yo creo que en vez de enojarse, a alguien se lo agradecería en este minuto. Con estas altas temperaturas, nadie se enojaría con una bombita de agua. ¿Cierto? Yo creo que en el suite tampoco se enojarían. Tenemos que proteger los equipos, sí. Vamos a proteger los equipos, pero nos vamos a mover un poquito en el patio. Una piscina, oh, qué rico, qué rico soñar, ¿cierto? Soñé, me imagínense una piscina, rico, con, bueno, sí, todo el sol, pero tirarnos al agua. ¡Qué delicioso! Y hablando de piscinas y hablando de panoramas, aquí en la región metropolitana, miren dónde llegamos. Parque Metropolitano de Santiago, Parque Meta. Ahí tenemos la piscina Tupagüe, para poder asistir, para poder, miren qué rico. Podríamos ir a hacer una notita a la piscina Tupagüe y tirarnos al agua. ¡Qué delicioso! Vamos a estar revisando también cada uno de ustedes, me pueden ir soplando, chiquillos, los datos para que puedan asistir a la piscina Tupagüe, para que puedan ir porque tiene un valor la entrada, hay ciertos horarios que hay que respetar, pero qué rico, no podríamos llevar un picnic, algo suavecito, por las altas temperaturas, fruta, verdura, un picnic frío. Y vamos y podemos estar compartiendo con ustedes este vasito de agua o un hielito. ¿Saben qué me gustaría? Ya, me confieso, me gustaría un hielito acá, por el cuello o una bomba de agua. Vamos por la piscina, yo les prometo, chiquillos, una piscina plástica acá para el patio. Vamos a buscar una piscina plástica, vamos a buscar también la forma de poder hidratarnos mejor y compartir con ustedes durante esta tarde y recordarles algo importante. ¿Se acuerdan que los días antes de que nos fuéramos el fin de semana, el día viernes específicamente, viernes en la mañana a las 9 horas, estuvimos acá en nuestro programa con el gerente comercial de Fantasilandia y le prometimos visita. Porque yo quiero ir al parque de agua de Fantasilandia, revisémoslo. Pero que saca pica, que saca pica eso. Imagínense estar corriendo ahí con la música de Juan Luis Guerra, con agüita, tirando. ¡Oh! Yo sé que todo el equipo lo único que quiere es, miren, ir a disfrutar de agua. Algo tan valioso. Ya, y me voy a poner medio ambientalista con esto, pero escucha que tenemos que cuidar el recurso también. Tenemos que cuidar el agua. Tenemos que cuidar que las duchas sean más cortas. Es que cuando nos lavemos las manos o nos lavemos las tiendas, ¡brámosle ya y las cerremos! Y cuando vayamos a disfrutar esta agüita exquisita, tengamos conciencia que es un recurso limitado y que el planeta tenemos que cuidarlo. Me encantaría, por ejemplo, que el agua de mar hubiera la tecnología y que fuera accesible, que fuera un poquito más barata también, para poder convertir el agua salada en agua dulce. ¿De qué bueno sería? Bueno, hay distintas iniciativas. Vamos a estar conversando. Voy a averiguar un poco más. Vamos a invitar a alguien especialista en el tema, porque yo sé que en diferentes lugares de nuestro país se están haciendo más que experimentos, esas iniciativas, para poder transformar el agua de mar en agua potable. Porque es un recurso. Pero nos fuimos de la necesidad de hidratarnos. Nos fuimos de la necesidad de poder... ¿Vamos a viajar? ¿A dónde me van a llevar? ¿A dónde vamos? Vamos a ir, esa es sorpresa. Vamos a ir. Usted comunique al más 569-34-55-1215, porque nos vamos de viaje. ¿Y yo les cuento algo? Yo también me voy de viaje. Sí. Me voy de viaje. Les voy a estar contando. Les voy a estar contando a dónde y por qué. ¿Nos vamos a la playa? Ya, me parece. Vamos a la playa. ¿A qué playa nos vamos? No lo sé, no importa. Pero cierro los ojos y me voy directo a Tenerife. Maravilloso las vistas de Tenerife. Oye, ¿cuántas horas tendremos con Tenerife? Yo creo que unas seis horitas más o menos de diferencia. Mira, más o menos. Sí, por ahí andaba. Por ahí andaba. No tengo tan malos recuerdos. No tengo. Ahí, tengo la aplicación más o menos. Tengo los diferentes lugares. La hora que hay en diferentes lugares del mundo. Y a ver, miren qué ganas de ir a estar en el agua ahí. Qué rico. Un atardecer en la playa. ¿Con quién compartirían ustedes, chiquillos, un atardecer en la playa? Equipo querido. A ver. A ver, ya. Mira, yo estoy escuchando. Acá me están comentando. Una opción sería con las novias. Sí, podría ser. Y usted en su casa donde nos esté viendo, ¿con quién compartiría un atardecer en la playa? A ver, ¿con quién podría ser? Cuéntenos. A través del Más 569-34-55-1215. Y de Tenerife, ¿dónde vamos a viajar más? Porque recordemos algo. Que estas cámaras que estamos viendo son absolutamente en vivo. O sea, si que yo tuviéramos la posibilidad de teletransportarnos, que sea un sueño mío, poder la capacidad de teletransportarnos y decir así, pa, estamos en otro lugar del mundo, o en otra ciudad o en otro sitio, podríamos estar ahí, estar frente a la cámara de Tenerife y decir así, decir, hola, feliz día, siempre hay tiempo. Podríamos hacer eso, si tuviéramos esa capacidad. Así que yo los voy a invitar a que también ustedes se conecten con nosotros y puedan compartir desde qué lugar nos están viendo. Quiero seguir viajando, chiquillos. ¿Vamos a dónde? ¿Vamos? Ah, México, ya. A ver, vamos a ver qué está sucediendo en México. ¡No! ¡Oh, y esta playa! Y más encima es como si estuviera, mira, esa toma es como si uno estuviera recién bajando a la playa. Así como cuando uno está en las escaleras de algún lado y va bajando y dice, me espera el agua, me espera la arena. ¡Qué exquisito! ¡Eso quiero! Miren, y esos botecitos. Yo no conozco México. Quiero ir a México. ¿Vamos a México? ¿Vamos a México? Mira, no sería mala idea que nos otorguen un viajecito a México. ¿Vamos por los canjas a México? Vamos a ver qué se puede hacer para México. Sí, México es un lugar que a pesar que me han dicho que es súper peligroso en ciertos lugares, debe ser hermoso poder conocerlo. Hay un día que me gustaría estar en una festividad que me gustaría estar en México, que es el día de todos los muertos. ¿Cómo se celebra la Santa Muerte en México? Me encanta. Me encantan las máscaras, me encantan los tipos, me encanta toda la emoción que se genera en torno a esa festividad. Así que, pero la playa, México, ¿a dónde nos vamos a ir? Ya, vámonos a Copacabana, Copacabana. ¡Ay, qué lindo! Copacabana tenemos menos horitas de diferencia. ¿O me equivoco? Mira, vamos a revisar. Oye, ahí está Copacabana. Se ve poquita gente en Copacabana, debe ser más temprano. ¿Tenemos la misma hora? Oye, mira. Y se ve poca gente en Copacabana. ¿Qué estará pasando? ¿Demasiado alta temperatura? ¿Demasiado fuerte el sol? ¿Están tomándose todas las medidas para no poder estar protegiéndose de los rayos solares negativos? ¿Será eso? Obvio, fui muy en la profunda y no hay nadie en la playa nomás. Y están todos en otro lado. Mira, porque se ve poquita gente y pocos autos también en Copacabana. Mira, 29 grados de temperatura en Copacabana, pero con una sensación térmica de 35 grados. Ay, debe ser ese calor pegoteado. Sí. Bueno, lo dije en palabras más populares. El pegoteado, pero un calor húmedo. Tal cual, con una humedad. Una humedad del 75% altísima. Oh, no. No. No me gusta tanta humedad. Pero sí saben qué es lo rico de Brasil? Esas lluvias cálidas. Que uno termina mojado entero. Que igual anda con poca ropa. Y que en segundos después sale el sol y se seca todo. Y se seca todo y podemos ir a la playa. Me ha tocado. Qué rico poder compartir esas lluvias tropicales. Que tanto suceden también en los diferentes lugares de nuestro mundo, de nuestro planeta. En Brasil, por ejemplo, sin ir más lejos. Así que, Copacabana. Qué rico poder estar compartiendo en ese lugar del mundo. Quiero ir a Copacabana. Quiero ir a bailar samba. Quiero ir a tomar caipi. No, agua. Agua a la playa. Una rica agüita con limón en la playa. Y con un preparado. Ahí. En la playa. Hasta altas horas de la noche cuando sube la música. Y cuando uno se pone a bailar en la playa. Qué rico. Qué bueno. ¿Qué estamos escuchando ahora? Cada hora de la noche. Hoy me encanta. Me encanta bailar samba. Me encanta bailar samba. Vamos por Brasil. Me encantan los veranos en Brasil. O todo el año en Brasil. Camboriú, Florianápolis, Santa Catarina. Está el sur de Brasil. Copacabana, Rio de Janeiro, Sao Paulo. Vamos por todo. Vamos por todo Brasil. Qué lindo. Y todos los países de nuestro lindo planeta. Sobre todo en la zona del cono sur. Que es tan hermoso. Oye, pero pura sacapica nomás. Que me llevaron a pasear ahí de manera virtual. Bueno, algo que sea. Pero no importa. No importa. Porque vamos a estar compartiendo. Y vamos a ver cómo focalizarnos. Cómo tener mejores herramientas. Para poder nosotros enfrentar el día a día. En el lugar donde estemos. Disfrutar ese segundo a segundo. Que tenemos que hacerlo. Y saben cómo lo podemos hacer de mejor manera. Con nuestro querido Sebastián Piba. Que ya está con nosotros. Y que le vamos a dar la más cordial bienvenida. Del Centro Holístico. Cerce Vita, ¿cómo estáis? Bien. Bien. Qué rico estar acá. Oye, yo me fui por la playa. Me fui por toda la... ¿Estás escuchando Brasil? Brasil, qué lindo. Oh, qué rico. Qué rico. Y además qué libertad poder estar así. En la playa. De ropa, poder tomar sol. Qué rico. Yo no soy, nunca he sido mucho de tomar sol. ¿No? No. Pero me encanta el aire libre. No sé, naturaleza. La maresía, como le dicen allá. Sí. Como esa bruma que deja la ola después de que rompe. Se le dice como maresía y da esa como ambiente de humedad, como caribeño. Sí. Qué rico. Qué rico vacaciones, qué rico playa, qué rico estar contigo, Sebastián. Sí, Carito. ¿Cómo has estado tú? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Fue un fin de semana tranquilo, trabajado, regaló, descansado. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Y el tuyo? También por casa, tranquilo, relajado, aprovechando crear. Muchos saben que cuando uno descansa también puede empezar a crear y hacer cosas nuevas. Así que, feliz de la vida. Sí. Yo debo confesar que dormí este fin de semana. Bien. Hubo minutos en que me tiré en la cama, dije ya, dos minutos. Y me quedé, pero Zeta. Hiciste caso entonces. Sí, hice caso Zeta. Y me pasó el sábado, me pasó el domingo, entre medio de cosas. Y dije así que va. ¿Y arrancaste mejor el lunes? Sí, fíjate. A pesar de que anoche fue noche complicada con mi hija enferma, pero igual. No, estuvimos la misma. Parte, parte de, no sé, anda un virus parece. ¿De la guatita? Sí. De la guatita. Fíjate. Los enanos míos con virus en la guatita, sí que los fines de semana de padre ajetreado, pero bueno. A mí a la chica le dio anoche, así que fue noche de... Sí. Noche de ajetreo. Noche de descansar poco. Noche de ajetreo de ir cambiando de un lugar a otro, yo ni la cámara. Del sillón al colchón que tiré por ahí. No queda ropa, no queda ropa de cama. Nada, nada, nada. No te queda nada. Inspirando bolsas plásticas nomás para poder... Chao, virus. Hasta luego. Sí, chao, hasta luego. Sí. Oye, que heavy. He sabido de hartos casos. Vamos a averiguar qué pasa. Es que yo creo que mucho, bueno, el tema del calor, el tema del higiene de las manos, lo que ya sabemos, el tema del celular, que lo tocamos, no lo llevamos cerca de la cara. O sea, yo creo que todo favorece a que, bueno, y estas altas temperaturas que estamos teniendo en estas épocas que realmente pueden ayudar a la proliferación de estos virus. Sí. Sí. Definitivamente andan los virus con todas las antenas, sí andan, pero subversivos, pero completo. Lo mejor de todo, totalmente, lo mejor de todo es potenciar nuestro sistema inmunológico. Como les digo siempre, la mejor prevención es cuidarnos bien, no atacar la sintomatología. Pucha, y seguir lo que dijimos la semana pasada, descansar, hidratarse, comer bien, tomar solcito, que hace súper bien, aunque no nos guste tanto, Caro, pero unos 10, 15 minutos nos hace bien. O sea, es que, ¿sabes qué? Igual yo no soy de tomar sol, diré, acostarme a tomar sol, pero igual al hacer actividad en el aire libre estás tomando sol igual. Sí, estás en contacto totalmente con el sol. O sea, uno lo quiera o no, pero yo igual soy un poquito inquieta como para ir a... No, no puedo. Duró dos minutos, es como que empiezo. Me tengo que hacer cosas. ¿Y ahora qué hago? Estoy mirando el techo, no puedo. No, siempre. Hay gente que somos bastante ansiosos y que tenemos como muchos proyectos a corto plazo en el día que debemos realizarlos y que, bueno, tomamos a veces como esos minutos como una pérdida de tiempo. Pero tenemos que a veces regalarnos ese ratito. Sí. Darnos la paciencia de regalarnos ese ratito. Lo que hiciste el fin de... Para mí fue dormir. Bien, lo hiciste el fin de... Y sin ni siquiera proponérmelo porque, de hecho, dije ya, voy a ver una serie. Te recomiendo. Y hice así. Y dormí. Y dormí. Estabas lista. Y estaba. Y digo, ver una serie, me la veo desde el teléfono. Claro. O sea, estaba con el teléfono así y fue como... Mejor, mejor porque aprovechaste el tiempo. Por ahí puede ser un tiempo de dispersión en ese caso, pero yo creo que por ahí necesitabas más descansar. Pero ¿sabes qué? Y te voy a recomendar una película. Fui a ver, mi hijo tenía ganas de ver una película del estudio Ghibli. Sí. Que son de animación, El Niño y la Garza. Ajá. Y fuimos anoche a ver... Perfecto. El Niño y la Garza. Lo voy a dejar. Oye, me gustó, fíjate. No voy a spoilear nada. No, por fin. No, no voy a spoilear y de hecho iba yo sin ninguna expectativa en el sentido de... No había ni siquiera querido ver el trailer, nada, para no tener ninguna... Expectativa sobre el tema. Ninguna noción, ni de qué se iba a tratar, ni nada. Había escuchado así algunos comentarios respecto a si llevaba mi hija, chico, ¿no? Y sí, decirle a quien me dio los comentarios a Cris, súper atinado en el comentario, todo lo que dijiste, tal cual, sí que yo seguí esa recomendación y no llevé a mi hija chica, sino que fui con el mayor nomás y bien, porque no habría sido para ella en el fondo. Es que tiendo y siento que últimamente las películas para niños están bastante transversales y agarran como a todas las edades. ¡Qué buena, chicos, se pasaron! ¡Me encanta! Oye, Estudio Ghibli, es que a mí me fascina. Vamos a hacer, yo lo prometimos, porque dijimos que íbamos a hacer con Cris, con nuestra área de producción periodística, íbamos a hacer una recopilación de las películas del Estudio Ghibli. Bien. Que la verdad, no sé si tú las has visto algunas. No he visto mayoritariamente, quizás vi alguna, pero no recuerdo que sea del estudio en sí. Claro. Porque veo todos los fines de semana con los enanos películas. Claro. Y que sé que estas películas son súper potentes en términos de mensaje. Bien. A mí me gustó muchísimo el mensaje en especial de esta. Creo que se une al proceso que estoy viviendo también. ¡Qué bueno! Entonces como que fue, ¡ah! ¡Mira! Vino justo con manillo al dedo. Todo calza pollo, así fue como... Sí. Es que, como les digo siempre, no hay una casualidad, hay una causalidad, por eso también elegimos con quién nos juntamos, hacia dónde vamos, qué películas vamos a ver, a dónde nos vamos a ir de vacaciones. Claro. Y de eso se trata también como de escuchar nuestro cuerpo y hacernos caso a nuestra percepción, caritos. Siempre. Siempre. Es el caso a la percepción. Escuchar las percepciones, escuchar la guata también es importante. Totalmente. Oye, Sevita, ¿cuál es el tema que hoy día vamos a abordar? Que también tiene harta relación con lo que estamos conversando. Uy, les traje un tema súper lindo que viene relacionado a lo que es la magia nórdica. La magia más antigua de todas, la magia de Odín, de Freya. ¡La runa! Sí, vienen las runas con eso. Viene con runas también con eso. ¡Ay, me encanta! Así que venimos como todo eso de la mano a integrarlo como para hacer primero uno. Vos me conocés ya. El tema del profe, el encuadre histórico, el encuadre histórico, a pasarnos hacia las diversas cosas. Hacemos todo el marco y después nos vamos a... Después nos esplayamos. Nos esplayamos. Oye, ¿es cierto que las runas es el primer alfabeto? Es el primer alfabeto y de hecho el futar, sí, son el ABC del primer abecedario que podemos ver. Son 24 letras, sí, que las primeras cuatro letras que nosotros podemos ver, que son fegiu, bueno, ahí después las podemos nombrar. Y ellas, cuando nosotros hacemos la traducción de lo que sería, la palabra futar, sí, significaría el ABC, el abecedario. Sobre el futar, nosotros tenemos escrita hasta una Biblia cristiana que está todavía en la antigua Europa. Está guardada y hay muchos escritos de lo que podemos ver como el primer lenguaje que se pudo inscribir. Y en base a ello, bueno, después vinieron las colonizaciones cristianas y demás. Todas las cruzadas. Las cruzadas, todo lo que conocemos como historia. Y eso fue apagando y sacando un poco lo que quedó como historia. Pero en el paso a paso y en el correr quedaron bastantos vestigios de esto, así que tenemos evidencia para seguir apoyándonos. Oye, qué lindo porque cuando hablamos de ritualidades, cuando hablamos de este lenguaje rúnico, nos remontamos a quizás los orígenes de una cultura muy mágica. O sea, más que mágica, yo creo que muy ad hoc con lo que eran todos los pueblos originarios. Que era unir la naturaleza, unir las deidades que manejaban cada uno de los elementos con el día a día. Con el día a día, con lo que en realidad vivían para satisfacer a los dioses. Cosa que ahora se complicó un poco el tema y no nos vamos a meter mucho en el tema religioso, pero apareció la culpa ahora, hacer las cosas bien o mal. Y entonces ahí hubo como un cambio. Pero como bien decís vos, las primeras civilizaciones egipcias y nórdicas, como estamos hablando de los fiquingos, los celtas, hacen esta integración en donde tienen a lo que es cada una de sus deidades, enfocadas al trabajo, bien, a todo lo que sucedía en la tierra. Y también cómo tenían a la mujer como este signo de fertilidad, de ellas manejar la magia, de ellas tener el permiso para hablar con los oráculos. Y bueno, ser la fuente de creación también. Por eso el hecho de que también la mujer tenía un papel muy importante dentro de lo que eran las gobernaciones de los lugares y demás. Dentro de las estructuras sociopolíticas que existían en cada uno de los lugares. Y también dentro de las estructuras de salud. Totalmente. Recuerden que la magia esta que nosotros conocemos es la primer salud bajada a las escrituras de estas brujas que trabajaban realmente con la naturaleza. Lo que conocemos hoy como el té de jengibre con limón para bajar con miel, viene desde esa época. Viene de estos brebajes. Y quiero oír una época también, y no sé, va a ir a una historia muy buena, que es la historia de las escobas. Sí. Sí, que eso a mí me encanta. Bueno, si la abordamos en algún minuto, la contamos con todos los detalles. Pero quiero tener bien los antecedentes de los escritos y todo, porque es súper interesante. Pero más allá de eso, hay que pensar que en una época que la salud era dispuesta por hombres. Era dispuesta por hombres. Entonces la mujer era la que tenía la posibilidad de generar estos estudios y estos brebajes a raíz de las plantas, de la hierbología, de distintos insumos que daba la tierra. Quedaba la tierra y remontémonos esto un poco más atrás, a la era antes de Cristo, que es de donde vamos a empezar a hablar bien. Y desde ahí donde el hombre, obviamente, se ocupaba de lo que era el cuidar la familia, el proteger al ganado, el sembrar, el cazar. Pero la mujer era la encargada de conectarse con la naturaleza, con las plantas, con el clima, verificar qué era mejor, tomar decisiones en base a si el ganado se quedaba ahí, si sembraban, si no sembraban, cómo cuidar a su especie. Entonces, en base a eso, nace toda esta magia, bien, que como les digo al día de hoy, todos tenemos dentro de nosotros un mago, una maga, un chamán, una chamana conectada con la tierra, bien. Ese brujo interno que nos dice, haz esto para que las cosas funcionen mejor. Así es. Exacto. Ese brujo interno que no debemos desconocer nunca. Cuando no sé, pero a mí de repente me gustan harto los típicos tipos de oráculo. Bien. Porque igual se conectan quizás con esas esencias que uno va olvidando, va perdiendo. Lo llevamos a la historia en Grecia Antigua, en Roma, si nos vamos con lo que nos planteas hoy día, que es la magia nórdica, todas sus formas de conectarse con esas divinidades que muchas veces es interna. Exacto. O sea, yo creo, bueno, por lo menos de creencia personal, yo creo que todo eso es parte de uno nomás. Es la conexión propia. Bien, bien lo dice la Biblia o lo dice Dios vive dentro nuestro. Claro. No vive fuera, no vive en la iglesia. Nosotros, Dios vive dentro nuestro. Entonces, sea la cultura que queramos ver o la religión, en este caso, no vamos a estar demasiado abocados a la religión, pero vamos a hablar de estos oráculos, como bien decías. Y desde ahí que se crea la magia de las runas. Me encanta. Voy a hacer como un pequeño encuadre. Escucho, escucho, escucho. Un pequeño encuadre. Como bien decía la Carita hace un ratito, las mujeres eran las encargadas de hablar con los oráculos y de llevar la magia. Y esto hasta tiempos después de Cristo, donde, por ejemplo, las pitonizas en Grecia, sí, eran sacerdotizas que estaban en lugares sagrados y ellas se encargaban de bajar todo lo que veían como divino. Y de ahí nacían las escrituras, por dibujos y demás, ¿bien? Entonces los oráculos nos los dejemos de lado, están ahí. Si nos remontamos bien para atrás, Odín es el dios de la guerra, de la sabiduría, ¿bien? Y Freya, la diosa de la naturaleza y de la magia, ¿bien? En este caso ellas solas manejaban todo lo que era la pureza, ¿bien? De la magia, para poder trabajar sobre el bien y para que tampoco nos sucediera nada malo, ¿bien? Proteger los viajes y demás. En un minuto en que, claro, la guerra era parte del día a día, la batalla era parte del día a día. El ganar territorio. El ganar territorio, el unirse entre pueblos y el luchar entre pueblos era parte de la sobrevivencia. Y de también empezar a crear reinos y empezar a descubrir la tierra, porque en este caso no descubrían. Por eso aparece la primer brújula, es en el modo celta, con el lenguaje, para que nosotros lo podamos ver con todos los enfoques, con el norte, sur, este, oeste. ¿Bien? Yo no tenía idea que era de origen celta la primera brújula. La primera brújula y se utilizaba con un cuarzo. Eso lo hacían flotar encima del agua y hacia donde apuntaba el cuarzo con la luz, podían ver hacia dónde estaban navegando. ¿Bien? Entonces tenemos cosas brutales desde ahí. Mira, pero nos vamos a enfocar Freya, ¿sí? Odín quería ser mago también, quería tener magia. ¿Bien? Y dijo, ¿qué es lo que puedo hacer? Se fue a hablar con un gigante y el gigante le dijo, mira, si tú quieres la sabiduría, me tienes que dar algo. Entonces él agarró, lo pensó y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a entregar mi ojo derecho. Se arrancó el ojo derecho, se lo entregó al gigante. Esto estamos hablando en otro plano. Sí, estaba hablando en términos energéticos. Energéticos, claro. Y le dijo, perfecto, acá está la sabiduría. No le alcanzó con eso y también quería tener la magia. Entonces fue al árbol de la sabiduría, al árbol de donde nace todo, el Asgard, y se clavó con su lanza. Ahí estuvo nueve días y nueve noches. Hasta que Freya vino y le dijo ya, ok, te voy a entregar el lenguaje rúnico. Y el lenguaje rúnico es el lenguaje para poder hablar los seres de este planeta con los dioses. Esa comunicación directa, el teléfono, el celular que tendría hoy día. Exactamente, para poder comunicarnos y establecer este contacto. De ahí que viene todo lo que es la magia y lo que es el encauzamiento de la intención, como les digo siempre. El encauzamiento de la intención para poder lograr cosas por medio de un acto mágico que sería intencionar la energía. Claro. Nada más que eso, en este caso no estamos hablando ni de brujería ni de mucho menos. Sencillamente, por ejemplo, yo quiero abundancia y todas las señoras en casa yo creo que prenden su velita amarilla. Sí. Sí, y dice, creo que este año sea abundante, bien, y hacen su rito o tienen una forma, bien. Entonces, esto está súper bien de hacerlo, pero como les decía el otro día, hay que cuidarnos y hay que protegernos para poder hacer todas estas comunicaciones con los oráculos y para trabajar también sobre lo que es la magia real. Oye, qué lindo el regalo que le hace del mensaje rúnico. Sí. O sea, tremendo regalo. Tremendo regalo porque desde ahí que se apoyó la historia en poder establecerlo como lenguaje. Claro, y este lenguaje se transmitía a través de piedras. A través de piedras y a través también, o sea, bueno, en esa época las runas estaban hechas desde huesos, piedras, bien, o árboles que sean frutales, bien. ¿Y qué frutales? El árbol que es frutal es un árbol que siempre te va a dar un fruto, bien, va a crear. Estamos igual que con la mujer. Sí. Estamos creando. Entonces, la base de la fertilidad da pureza también. Bien, esta matriz, bien. Desde acá también se desprende como una filosofía en que es que dentro de la pareja misma, bien, está el hombre, quien es el que baja las ideas, los proyectos. Y es la mujer en esta matriz creadora quien produce la creación de los proyectos y entre los dos empujan el proyecto. O sea, me hace muchísimo sentido porque son cualidades quizás muy complementarias. Y totalmente innatas. Innatas, así que de una u otra forma tienen que generarse así también. Exacto. Por eso mismo la importancia que tenía dentro de esta cultura y de la cultura egipcia también la mujer. Dentro de lo que era la fase política, las decisiones, el consultar a los oráculos. O sea, que de a poco también durante la historia se acayó a la mujer mucho tiempo. Fue decayendo por lo mismo. Se fue cayendo porque, claro, tenía un poder importante. Exactamente, la comunicación directa. Bueno, lo que pasó con las brujas de Salem, con todo esto de las escobas y demás, todos sabemos que no hacían nada malo. Que eran hervarias, hacían brebajes para poder curarse. La mayoría de ellas producían cerveza, bien. Entonces cuando la cerveza estaba lista, colgaban la escoba. Pero voy a tener mucha información de esa. Sí, pero es otra que tengo de la escoba. Sí, pero te voy a tener toda esa información para que la podamos trabajar. Porque, claro, una es la de la cerveza que se anunciaba por eso. Pero otra también es por un juicio, que es el único juicio documentado que hay de brujería y que sale en el origen de las escobas. Mira, vamos a investigar sobre eso y lo podemos hablar. Es buenísimo. Yo te voy a contar toda la historia. Pero quiero tener las fechas, quiero tener todo. Porque, ah, ya, lo voy a contar básicamente, pero así no me aguanto. Vamos, vamos, no aguantaste la ansiedad. ¿Viste qué es eso? Señorita ansiedad. Señorita ansiedad. Ay, qué terrible. Qué terrible te contó acá. Hagamos un spoiler chiquitito de lo que vamos a hablar. Sí, un spoiler súper chiquitito. El primer juicio, o sea, y el único juicio documentado, así, con juez, con actas, con todo lo correspondiente respecto al periodo de la Inquisición. Con fogatas. Entonces, de los procesos de quema de brujas y de brujas colgadas y de brujas quemadas y de brujas decapaitadas. Todo. De todo eso fue en una época en que decían que por qué está el escrito de por qué utilizaban las escobas. Habían sido, en el juicio sale de que, claro, ellas salían a volar con las escobas. Y era básicamente porque utilizaban las escobas, el palo de la escoba, para untarse brebajes que ellas habían encontrado y que habían hecho macerado a raíz de distintas plantas, cremas, medicina de unción. Un guetos. Claro, para poder aliviar los dolores menstruales. Perfecto. Que eran desconocidos por los hombres en esa época médicos, o que impartían la salud, porque decían que esos dolores no tenían ninguna razón. Perfecto, eran demoníacos. Eran demoníacos. Entonces, la mujer, esta estudiosa, empezaron a ver que con diferentes plantas ellas podían aliviarlo. Una de ellas era la mandrágora y diferentes plantas con hongos alucinógenos. Sí, eso te iba a decir, seguramente estaba relacionada a todos los hongos. Estaba relacionada a hongos alucinógenos. Y estas plantas que utilizaban de hongos alucinógenos empezaron a hacer pruebas, prueba de error científica, en el sentido de, claro, cuando las tomaban, efectivamente les aliviaba el dolor, pero tenían muchísimas contradicciones. Perfecto. Por ejemplo, náuseas, vómitos, diferentes... Que en realidad son purgamientos, que son limpiezas internas que producen... En la misma planta. Entonces, a raíz de eso, ellas encuentran que si las aplicaban en distintas zonas, y específicamente en las zonas íntimas de la mujer, podían hacer el mismo efecto, más rápido y sin ninguna consecuencia, ni de náuseas, ni de dolor, ni de nada. Perfecto, y de ahí que vino la primera... Claro, pero ¿qué hacían? Y que también, claro, al generarse este tipo de plantas alucinógenas, al aplicárselas, les quitaba el dolor, pero a la vez también les generaban ciertas alucinaciones. Totalmente, me imagino, y diferentes conexiones con otros planos. Y diferentes conexiones con otros planos. Entonces, la forma de aplicárselas ellas en las partes íntimas era con la escoba y con los palos de escoba. Claro. Entonces, en los registros que hay... Probablemente después también las risas y todas esas cosas provenientes del mismo viaje psicodálico. Entonces, claro, a raíz las primeras y cuando le escriba, hace, las dibuja, porque dibuja a las brujas, porque ella relata una de que está en juicio, y ella relata que, claro, que con el palo de la escoba la hace volar. Claro. La hace volar en términos de imaginación, en términos de alucinación. ¿Y qué queda dibujado? ¿Qué queda escrito? Una señora. Vuela en escoba. Vuela en escoba y utiliza. Y a raíz de eso provienen, claro, las brujas. Incluso, y hay quema de escoba. O sea... O sea, basta. Es un etencillo, o sea, lo necesitamos para trabajar. Podría haber sido, la escoba podría haber sido cualquier otra cosa. Sin embargo, era la forma de aplicación. Y de ahí proviene, y en este juicio sale específicamente, que estas señoras utilizaban las escobas para volar, para recorrer el mundo y para tener alucinaciones. A raíz de eso. Y además, pues me imagino que con eso pensaban que iban tirando hechizos por todos lados. No, claro. Y embrujando a la gente. Y embrujando a la gente y todo. Y ahí es más fácil, obviamente, culpar a la bruja por mis errores que yo mismo. Claro. Y ahí proviene esta quema de bruza y este es, bueno, uno de los primeros juicios que se genera a raíz. Está todo eso, yo por qué lo digo así como muy rápido, porque eso está documentado con fechas, está documentado con nombres. Pero echémosle una mirada para poder charlarlo. Está documentado una documentación preciosa, incluso hasta en las imágenes. Me encantó, me encantó la historia, la conocía bien. Y uno ahí dice, claro, la mujer, y ahí viene todo el discurso, la mujer por tratar de aliviar dolores que son tan naturales y tan válidos y dolorosos en términos que ahora no puedo reconocer. Y en ese minuto fueron ninguneadas, incluso quemadas, por eso. Exactamente. Bueno, te cuento que no estamos muy lejos porque conozco muchos hombres que por no hacerse ningún tipo de examen prefieren estar más al borde de la muerte que otra cosa. ¿Sí? Sí. Entonces esa falta de responsabilidad sigue existiendo, yo creo. Sí, sigue existiendo. Sigue existiendo. Un poco más camuflada, pero sigue existiendo. Bueno, no fuimos a otro tema, fue el spoiler de las brujas. Fue el spoiler de las brujas, pero a raíz también de estos oráculos que hay en términos que se utilizan como herramienta propia. Exacto. Y estas herramientas como oráculos, obviamente, nos ayudan siempre a, como les digo, pueden utilizar diferentes tipos de oráculos. Hay cartas de oráculos, están las runas, hay diferentes oráculos, que siempre les digo, si tienen alguna duda, si tienen algo que preguntar y saben consultarle, consulten el oráculo. Sí. Que seguramente va a estar acorde y va a estar en línea con lo que usted tiene como percepción sobre la situación. Sobre la situación. Muchas veces yo lo llevo al plano de, por ejemplo, cuando utilizo cualquier tipo de herramienta, que siempre he dicho, puede ser incluso un lápiz. O cualquier cosa que tengamos a mano. Es como ese puente de conexión entre lo que no alcanzamos a ver, ni a percibir, pero que sabemos que está. Y nosotros pescamos, agarramos esta idea, manda este mensaje y lo llevamos a la herramienta, que es el símbolo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, dentro de esta magia hermosa que estamos viendo y de la comunicación, yo lo que les digo es que si siguen existiendo, de estos chamanes, de estas chamanas, de estas brujas, de estas magas. Que me encanta. Sigan escribiendo sus grimorios. ¿Qué es un grimorio? El grimorio sería como el recetario de todos los encantamientos, embrujos, un gueto, recetas y todo. Cómo poder hacerlo para que las cosas funcionen. Si usted tiene algo que funciona, escríbelo y déjeselo a su familia como cultura. ¿Bien? Hay muchas cosas que son del campo, como bien le dicen acá en la ciudad. Y voy a probar esta cuestión del campo. Así me dijeron que si tengo, no sé, alergia respiratoria, me tengo que colgar una nuez moscada y se me fue. Ya, efectivamente. Pruebelo. Pruebe. Pruebe en casa a ver si le resulta. Pruebe porque todas estas cosas fueron probadas con el tiempo. Y de alguna parte viene. No le pongamos nombre, de repente, hacerle caso. Si usted tiene alguno que quiere compartirlo con nosotros ahora a través de nuestro teléfono, hágalo. Más 569-3455-1215. ¿Sabés qué? Hay uno que a mí me encantaba. Que, bueno, yo lo probé con mi hija cuando era guagua. Y me da risa porque yo era la primera que decía, no, pero esto cómo va a funcionar. Tiene mal de ojos. No, no. Era del hipo. Bien. Sí, hipo y ponerle un pedacito de papel de diario con saliva pegado en la frente. Listo. Y se les pasaba el hipo. Y decía, yo me acuerdo cuando era guagua la trina, la más chica, decía, pero a mi prima. Ay, me decía, ganza, hazlo. Hazlo. La querés ver ahí con hipo todo el rato. Prueba. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Y ella pescaba y ella es más joven que yo. O sea, menos que yo. Y ella, mi prima, y le ponía. Y dice, es que se le pasaba. Totalmente. Se le pasaba. Yo no sé de dónde vendrá. Esto es mágico, es mágico, Caro, porque, como les digo siempre, nosotros tenemos un ADN, que es nuestro ADN genético de mamá y papá, pero también tenemos un ADN emocional que trae registros y trae memorias. ¿Sí? Trae memorias transgeneracionales. Yo siempre les digo, las personas que sienten y que hacen estas cosas y que ya empiezan a trabajar como con esta magia, son personas que ya han reencarnado varias veces. Son almas antiguas. Son almas un poquito más viejas. Son almas un poquito más antiguas, las cuales ya dicen, no sé por qué lo hago, pero cuando pasa tal cosa, saumo. Sí. Y prendo un saumero y chao, las energías, no sé qué. Y si van a un curso y se verifican y probablemente sigan el mismo protocolo que les está enseñando a un profesor y eso está inscrito en nuestro ADN. Entonces, háganle caso. Hagámosle caso. Háganle caso. Hay intuiciones. O si usted tiene alguna también, yo le digo que nos llame y que la mande. Porque es lindo compartir cada uno de esas nociones, de esa cultura que está viva. Está viva y está en todos lados. Bueno, yo tengo la oportunidad de vivir en el campo con el tema de la pandemia. Y la verdad que en el campo, bueno, está desde el matico, la melisa, el té de orégano, todas las cosas que nos podemos ir ayudando y que realmente, si vos me preguntás, Seba, ¿qué le pones a tus cachorros cuando pasa algo y se lastiman? Pucha, agua de matico. Claro. Sí, no les pongo ni cremas, no les pongo cicatrizante. Los limpio, les limpio bien la herida. Y con agua de matico, la verdad que cicatriza súper bien. Y el agua de matico, bueno, los principios yo creo que son utilizados en medicina alópata también. Totalmente. Y si van a alguna de las veterinarias, probablemente a la veterinaria también le tiren agua de matico. Claro. Oye, si es que yo hago también con el aloe vera. El aloe vera es mágica. Para las quemaduras, para los cortes, para todo. Pesco la ramita, o sea, la pulpita del aloe vera. Para las quemaduras del sol. Y me lo pongo, pero así mismo, con ojo y todo verde por fuera y lo amarro y ahí queda. Hasta jugos. Sí. Hay hasta jugos porque realmente el aloe vera tiene una capacidad como planta de ayudar en todo. Por eso lo que les venía a traer más que nada con la magia nórdica, que es la magia más antigua, es darle en cauce a nuestra intención. A eso que nosotros sentimos y que queremos lograr bien, sintámoslo nuestro, intencionémoslo bien. Pongamos toda esa fuerza en creer en este bien. Si usted quiere lograr un buen trabajo, focalícelo. Oye, ¿y cómo podemos utilizar estas runas? Bueno, tenemos diferentes, en forma física, que tenemos piedritas, tenemos enfonas. Hay piedras, las podemos comprar, las podemos hacer, podemos traer las runas y hacer las tiradas. ¿Ya? Y podemos hacer unas tiradas de runas para ver cómo se hacen y demás. Eso me gustó. Y es divertido porque, como les decía, como es un lenguaje en el cual vamos a hablar con los oráculos y podemos hacer preguntas, preguntas, lo más probable es que las runas hablen, ¿sí? Y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la intención, que verifiquemos, si tenemos que tener más cuidado. Ya en esa época existían runas donde había cuidado con estas runas si vas a firmar contratos, si vas a llegar a acuerdos. Ya en ese momento, antes de Cristo... Antes de esas situaciones, ya se generaban esas situaciones de conflicto. Por ganado, por siembras, por granos. Por amores, por todo. Por todo eso. Que somos seres humanos, lo somos. Exacto, totalmente. Oye, Cevita, gracias por traernos. Y para la próxima traemos las runas. Voy a traer las mías. Tragamos las runas, dale. Tragamos las runas, voy a traer las mías. Pero antes de despedirnos, vamos a revisar la página de Ser Holístico para que ustedes también puedan estar ahí conectados y ver. Serholístico.cl. Serholístico.cl es nuestra página. Bueno, también tienen todo lo que son nuestras redes sociales. Nos pueden seguir desde, bueno, el antiguo Facebook, Instagram, TikTok también. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Carito. Maravilloso. Tenemos información para todos. Y como siempre les digo, la escuela está abierta a ustedes para que se puedan resolver las dudas. Como les digo, no todo el mundo viene para ser terapeuta. Viene por un camino personal. Entonces, la escuela está abierta para todos, ¿sí? Me encanta, me encanta porque podemos orientarnos y podemos también buscar ese eslabón que nos falta. Exacto. O también esa vueltita que nos falta nuestra vocación y que no sabemos dónde está, pucha, quizás está ahí. Quizás está ahí, quizás la podemos encontrar. Seba, querido. Una grava. Muchas gracias. Vamos a traer las runas. Vamos a compartirlas con ustedes también. Me comprometo. Y ustedes también comprometidos a compartir con nosotros todos esos datos de la abuelita, esos de ensueño que las tenemos guardadas y vamos a escribir nuestro Grimorio. Un Grimorio de siempre hay tiempo. Me gustó la idea. Así que nos vamos a separarse ahora en una pausa comercial muy breve, pero ¿saben qué? Vamos a seguir hablando de oráculos. Dale, sigamos haciendo oráculos. Podemos traer varios oráculos. Y en el bloque que viene vamos a estar compartiendo con nuestra querida Ingrid Delgado, también tarotista. Tarotista, ahí tiene para hablar de oráculos. Y que vamos a seguir hablando de oráculos con ella porque vamos a revisar también, vamos a seguir viendo cómo se viene cada signo en relación con la energía de cada carta del tarot. Y además usted va a poder hacer sus consultas en vivo. Así que llámenos vía telefónica, envíenos también sus mensajes a través del más 569-3455-1215 para poder anotarlo y poder responderles ahora en unos minutos más. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Y ya regresamos.